Agradezco a Ana María y a todos los organizadores de este evento que me hayan invitado a dar esta charla para que celebremos los 50 años. Entonces ya estamos, tenemos todo el apoyo tecnológico necesario. Entonces, estamos festejando esta fecha fantástica, 58 años de la Escuela Superior de Física y Matemáticas y también 10 años de que se formó el grupo de astrofísica aquí en esta escuela, y esos son los que me han invitado a dar esta charla. Voy a hablarles de radientes químicos, de discos, de galaxias en el grupo local y les voy a ir llevando a este tema así de una manera suave, empezando por cosas muy generales para finalmente llegar al tema en cuestión, porque yo entiendo que no son astrológicos. Entonces no voy a ir inmediatamente al tema, sino que voy a ir lentamente avanzando. Entonces primero hablar de galaxias. Todos ustedes seguramente saben lo que son las galaxias, unos gigantescos conjuntos de estrellas que tienen 10 a la 9 o 10 a la 12, son enormes estrellas o estrellas prácticamente en masa solar. Y tienen muchas formas. Algunas son elipsoidales, que tienen entonces una distribución esfereral, a veces un poco achatada, de estrellas viejas, no continuidad, y las hay muy grandes, y también hay galaxias elipsoidales pequeñas de baja masa. Luego están las galaxias de disco, que tienen una distribución de estrellas en un disco delgado. Pero frecuentemente estos discos, o dentro del disco hay grasos en espiral, y estas galaxias contienen gas, y están formando estrellas todavía. Y hay galaxias irregulares, que son en general estrellas de baja masa, sin forma definida, y que contienen bastante gas. Entonces las espirales irregulares siguen formando estrellas al día de hoy, pero tienen una población vieja de estrellas que se formó al inicio de la formación de la galaxia, y también objetos de la intermedia y objetos jóvenes. Muy bien. Entonces aquí vamos a poner unos ejemplos de estas galaxias, aquí en esta fotografía. ¿Dónde queda ese caso? No sé. Pero bueno, ustedes ven. Aquí hay una galaxia. Este es un cúmulo de galaxias. Las galaxias, como las estrellas, buscan estar en cúmulos. Aquí este centro de galaxias se llama ABLS 740, y encontramos una tremenda galaxia elíptica. Entonces tenemos una tremenda galaxia elíptica, que está así como sentada en el centro del cúmulo, y también hay numerosas galaxias espirales, muchas galaxias por acá de distintas formas, otras galaxias esteroidales, etc., en este cúmulo. Entonces hay de los cúmulos generalmente conjuntos de galaxias, y generalmente hay de diversos tipos, que no son las galaxias espirales, las galaxias elípticas, etc. ¿Qué pasa con nuestra galaxia? Nuestra galaxia se llama la Vía Láctea. La Vía Láctea es una galaxia de disco. Entonces aquí estamos viendo una fotografía extraordinaria que se tomó de la Vía Láctea. Es esta banda de estrellas que aparece en el cielo, que tiene zonas oscuras, que son las brillantes, y ya hace más de 400 años Galileo miró y vio que era un conjunto de estrellas, y entonces decidió que estábamos en un sistema que era un disco. Entonces esta es nuestra galaxia, ahorita vamos a ver, tiene brazos en espiral, pertenece a un grupo de estrellas que sea un grupo local, un grupo de galaxias que sea un grupo local, y en nuestra galaxia hay numerosas galaxias más pequeñas que la Vía Láctea, pero hay tres galaxias transnotas, una es la Vía Láctea, la otra es M31, que es la galaxia anómeda, y otra más que sea un triángulo. Y luego hay un montón de galaxias pequeñas. Aquí tenemos en esta fotografía la extraordinaria suerte de ver estas galaxias más pequeñas, que se llaman las nubes de Magallanes. Esta es la novedad de Magallanes, la nube pequeña de Magallanes. Aquí están, en detalle, estas nubes, y que son de alguna manera presentes de nuestra propia galaxia. Nuestra galaxia entonces, después de mucho pensarle y comparar con galaxias de otros lados, otras que conocemos, creemos que es así. Este es el modelito actual de lo que suponemos que es la estructura de la Vía Láctea, la estructura del disco de la Vía Láctea. Entonces, es una galaxia espiral, es una galaxia de disco, tiene brazos en espiral, que se han identificado como cuatro brazos en espiral. Es una espiral barrada, que es una cosa bien interesante, contiene una barra en el centro, y este disco está en rotación. Uno ve el disco y, claro, da el aspecto de rotación en el ámbito. Entonces, está en rotación diferencial. Luego también se menciona que el disco tiene como dos componentes, un disco delgado, muy delgado, y un disco grueso a todo lo, la dimensión de este disco. Aparte de eso, hay bulbo y halo, que son estructuras aceroidales. El Sol se encuentra por aquí, a ocho kiloparces del centro de la galaxia, y está rotando. Entonces, en San Bota, alrededor del centro de la Vía Láctea, en un periodo más o menos de 220 millones de años. Visto de lado, ¿cómo sería nuestra galaxia? Está de lado, sería entonces, claramente está en visto, es un disco muy delgado, comparado con las dimensiones, el diámetro que tiene el disco, es un disco bastante delgado. Luego también en el centro hay una estructura de seriedad, sería el mil pulvo, y todo alrededor, en el medio de todo, hay un halo de estrellas viejas. Ok, esa es la Vía Láctea. ¿Qué otra galaxia grande tenemos en nuestro grupo local? Pues tenemos esta preciosísima galaxia M31, la galaxia de Andrópola. También es una galaxia espiral, pero esta no tiene vano. Junto con la Vía Láctea, son las galaxias más masivas del grupo local. De hecho, Andrópola es la galaxia más grande de todas, lleva una masa que es varias veces superior a la masa de nuestra galaxia. Y está en sus galaxias satélites, aquí vemos unas galaxias esferoidales, chiquitas, que son satélites de Andrópola, y hay varias otras que andan por ahí dando vuelta. Además, dentro del grupo local, está M33, que es una galaxia también estirada, que es en el triángulo, y hay una buena cantidad de galaxias chiquitas, de los ciudades irregulares, de muchas veces son satélites, M31 y M3 y Aláctea. Y ahora en adelante voy a hablar de las galaxias de disco, porque finalmente el tema de las charlas son las galaxias de disco y cuál es el comportamiento de la composición química en el disco. Entonces, aquí está una galaxia espiral maravillosa, que se llama El Remodín, que estamos viendo la práctica del frente, que nos ayuda mucho a entender las galaxias espirales. Son objetos complejos. Tienen, como ya vimos, un bulbo central y un halo que incluye todo el disco, que son estructuras espirales. Pero aparte de eso, tienen el disco, y en el disco hay estos brazos espirales. Estos brazos espirales, algunas tienen barra, como la nuestra, como la vía láctea, pero por ejemplo esta, y tiene barra. Y contiene una fracción alta de gas mezclado con las estrellas. El disco, como les mencionaba antes, es muy legal, es para hacer con el diálogo. Y el gas de la galaxia, como pueden ver muy bien en esta galaxia de Remodín, el gas de la galaxia se encuentra delineando los brazos espirales. Entonces, ustedes ven cómo el brazo espiral está delineado, este, también, por estas zonas oscuras, que son nubes moleculares. Es gas en forma de molécula. El gas que está molecular, formando enormes nubes. Luego también hay gas atómico, que no se alcanza a lo que dice aquí, pero también hay estas regiones brillantes, que también están como delineando el brazo espiral, y esas son regiones de gas, también donde el gas está delineado. Entonces, como en estas galaxias, en estas regiones, el gas ha perdido su electrón, el hidrógeno ha perdido su electrón, y la llamamos regiones H2, 2 porque es una región salva. Entonces, tanto las nubes moleculares como el gas atómico trazan los brazos espirales de las galaxias. Aparte de eso, hay una población de estrellas no tan jóvenes, llenando todo el disco. Los hormones son, por ejemplo, serían una población no muy joven, no están en un brazo espiral, está cerca de uno, pero no tenemos que priorizar a un brazo espiral. ¿Qué más? Se puede determinar la proporción química de la galaxia a distintas distancias del centro galáctico a lo largo del disco, ¿no? Analizando las estrellas a distintas distancias del centro galáctico o, en particular, el gas. Podemos determinar la proporción química del gas cerca del centro galáctico, más lejos, más lejos, más lejos, etc. Y entonces se ha desviado la proporción química en las galaxias espirales, utilizando, por ejemplo, regiones H2 y muchos otros indicadores. En particular, regiones H2 y muchas galaxias han sido analizadas. Aquí les quiero comentar, por ejemplo, hay un trabajo de un investigador que está trabajando allá en el Instituto de Autonomía, actualmente, Sánchez, Sebastián Sánchez. Ellos analizaron más de 300 galaxias. La proporción química de más de 300 galaxias que son estudiadas y fueron encontradas en un sur de la calidad. Todas estas galaxias, todas las 300 galaxias del sur de Sánchez y todas las que se han estudiado hasta ahora, presentan una variación de composición química del centro galáctico. Esa es una cosa interesante, que ocurre en las galaxias espirales y que, por ejemplo, no se encuentra en galaxias elípticas. O sea, hay una variación de la composición química. Entonces, las galaxias estas, aquí tenemos otra galaxia espiral, muy interesante, muy bonita, se llama N-81. Las galaxias del sur de Sánchez presentan una exposición que es un variante negativo. Quiere decir que, a mayor distancia del centro galáctico, es menor la abundancia de minutos pesados. Más cerca del centro galáctico, las regiones se muestran más ricas en minutos pesados y eso va difundiendo en el que nos vamos lejos del centro de la galaxia. Eso es el graniente de composición química. Entonces, se han estudiado muchísimo. Muchos autores han estudiado la composición química de las galaxias cercanas y lejanas usando indicadores. Es una supergigante que se puede utilizar, cubros estelares, cosas que sean brillantes y que de alguna manera sean distinguibles dentro del disco de la galaxia. Se pueden estudiar la composición química entonces de estrellas muy brillantes o de cubros estelares, de estrellas jóvenes, o de género de Sánchez II, Sánchez II, o de muchas plantas. ¿Por qué tanto esfuerzo? ¿Por qué nos interesa conocer el graniente de composición química de las galaxias de disco? Bueno, este esfuerzo, que ha sido a lo largo de muchos años, se debe a que el graniente de composición química permite entender los procesos de formación y de los sueños de las galaxias. Eso es muy importante para nosotros, entender cómo se ha formado el disco, cómo ha ido evolucionando en el tiempo, porque las galaxias, una vez que se forman, no se quedan tal cual para siempre, sino que van cambiando su composición química, se van enriqueciendo con la acción de las estrellas que se han formado ahí. Entonces, nos interesa mucho cuáles son los procesos de formación y cómo evolucionan las galaxias. Y el graniente de composición química nos ayuda a entender estos procesos. Hay muchas preguntas que se hacen a las cuales el graniente ayuda a contestar. Por ejemplo, ¿el disco cómo se forma? ¿Se forma de adentro hacia afuera? O sea, primero las zonas centrales y luego la parte de afuera. Esa es una pregunta que durante mucho tiempo se ha hecho urgente. Luego, ¿cómo surge el graniente? Si nace el disco con una composición homogénea y luego hay un graniente. ¿O cómo evoluciona el graniente mismo? ¿Se aplana? ¿Se equina? ¿Se hace más? Esas son preguntas que quisiéramos contestar para entender el proceso de formación y el proceso de evolución de la galaxia. Y para esto, el graniente químico nos va a servir. Quiero dar aquí una nota, si lo sigamos un poco histórica, con respecto al estudio de gradientes químicos en México. Los primeros estudios que se hicieron para determinar gradientes de composición química fueron Rayo, Pembert y Torres Pembert en 1982. Posiblemente, ustedes no les unen el rayo, pero es conjetación. Es tan conocido en México que por esas fechas estaba haciendo su maestría con el Torres Pembert y estudiaron esta galaxia. Esta galaxia que se ve muy simpática, muy bonita, como que está de frente, es una galaxia espiral con varios brazos en espiral y varias regiones H2 a distintas distancias del centro galáctico que están entonces como les digo delineando el brazo en espiral. Entonces, ellos analizaron regiones H2 en el centro 1 a distintas distancias del centro. Tenían espectros y muy buenas eran ruidos y determinaron entonces las condiciones físicas, o sea, queremos decir, la temperatura del gas en esta región H2 o de las que estudiaron, también la densidad del gas en esta región y derivaron las abundancias de oxígeno, nitrógeno, león y argón para esta región. y eso les permitió determinar un radiante de composición química en el centro 1. El radiante está puesto aquí. Está dicho, la variación del logaritmo del abundante de oxígeno con respecto a hidrógeno, con respecto a la distancia al centro de la galaxia es igual a menos 0.036 por kiloparse. Eso significa que cada kiloparse que avanzamos desde el centro de la galaxia hacia afuera, la abundancia de oxígeno en lo mismo de la abundancia de oxígeno es igual en 0.036. Ese es el tamaño del gradiente. Puede no parecer mucho, pero en realidad sí hay una variación sustancial de la abundancia de oxígeno desde la zona interna hasta la zona externa de la M-101. En realidad lo que Julieta Manuel y Silvia en ese tiempo buscaba era estudiar el hielo pregaláctico, estudiar cuál es la abundancia del hielo primordial que nació de la explosión. Ese es un tema súper interesante que se puede estudiar en objetos de baja metalicidad, donde hay bajas abundancias de elementos químicos como en esta región, pero de manera como un plus encontrar el granicidad de misuntoma. Bueno, pasamos al trabajo que yo les quiero comentar. En el trabajo que hemos estado haciendo y no, ha estado haciendo mucha gente en realidad, queremos obtener los gradientes de composición química con otro tipo de objetos que no son regiones H2 sino que son nebulosas planetarias. Las regiones H2 que son de estas zonas de gas ionizadas por estrellas jóvenes representan la población joven de la galaxia. Nos hablan de cómo es actualmente el medio del estelar de la galaxia. Las nebulosas planetarias que ahorita les voy a mostrar unas fotitos porque son simpáticas, son materiales editados por estrellas evolucionadas, masas entre 1 y 8 masas solares y edad entre 1 y 10 mil millones de años. O sea, son objetos viejos comparados con las regiones H2 que son objetos jóvenes de la presente. Las nebulosas planetarias nos pueden dar información de cuál era la composición química del gas hace 5 mil millones de la galaxia. Entonces, obtenemos el comportamiento químico de la interestelar hace varios años y por un lado tenemos la población joven, por otro lado tenemos la población muy hija y queremos comparar cuáles son los galientes y cómo valía la composición química que nos indica la química y que nos indica las nebulosas planetarias. Unas fotos para hacer más ameno esto de las nebulosas planetarias para que ustedes vean de qué estamos hablando. Entonces, son estas nebulosidades galientes, ionizadas, alrededor de una estrella central, la estrella aquí se ve por ejemplo en esta almerosa, aquí se ve la ciudad es una estrella muy caliente, muy evolucionada y ionizada este gas se puede yectar de la propia estrella. Entonces, el gas de las nebulosas planetarias nos habla de la composición química que tuvo la estrella al momento de su formación. Eso es lo que acabamos buscando. son preciosas, tienen formos sensacionales, parecen flores, etc. Así es como las vemos en nuestra diadáctica. Cuando nos vamos a aquellas analaxias lejanas, por ejemplo, no se ven así, no se ven ningún detalle, se ven un puntito de luz, nada más y necesitamos identificarlas para poder analizar la composición química de estas nebulosas. ¿Y cómo le hacemos? Pues nos vamos a usar un fenómeno o una cosa muy característica del espectro de las nebulosas. Aquí tenemos un espectro de una nebulosa en particular que aquí está la intensidad de las líneas. Ustedes se fijan que son líneas, líneas muy marcadas y hay unas líneas muy intensas del oxígeno de los ves de los usados que están puestas aquí. Esta línea particular del oxígeno de los ves civilizados la longitud de la onda de 117 de Amstron es la que se puede utilizar para buscar nebulosas plantarias en galaxias y de Jax donde no se ve con nebulosas se ve con unos puntitos de luz simplemente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos una imagen del objeto de la galaxia en línea o sea en la línea de 5.7 y luego tomamos una imagen fuera de su línea en la imagen fuera de la línea van a aparecer todas las estrellas en la imagen en línea van a aparecer las nebulosas plantarias y también las regiones H2 y para que ustedes vean cómo funciona esto aquí tengo una imagen en particular fuera de línea de una galaxia que se llama Mgc 3109 y aquí tenemos la imagen en la línea. entonces ustedes ven cómo las regiones donde emiten este oxígeno los huesionizados están en línea ustedes ven pero muy muy marcadas si hacemos una comparación entonces en la imagen en línea detectamos todas las regiones H2 y también si nos vamos al detalle vamos a encontrar los puntitos que son la nebulosa plantaria y con esto ya las identificamos y ya estudiamos cuál es la composición química de estos objetos en galaxias lejanas del disco en nuestra galaxia no hace falta que hagamos tanto asunto porque se ven como los las galaxias lejanas no bueno vamos a ver lo de los gradientes químicos ¿no? bueno la vía láctea la vía láctea ya elegimos es esta galaxia que tiene una barra que tiene unos brazos en estirar en el disco hay un montón de regiones H2 que se pueden analizar y también hay un montón de nebulosas sanitarias en el disco que podemos analizar cuál es la composición química y cómo varía eso lo podemos buscar y saber cómo varía la composición química desde el centro de la galaxia hacia afuera y aquí tenemos una de las piquitas esta de las piquitas y esto nada acá no se ve pero es la abundancia de oxígeno contra la distancia al centro de la galaxia por donde estoy entendiendo la distancia aquí está la distancia en kiloparte aquí está la distancia normalizada a un parámetro que se llama R25 pero entonces estamos rastreando las regiones entre los y las comunidades plantarias desde el centro de la galaxia en el disco hasta más o menos el tamaño del disco que son un parámetro que lo que pasa eso es lo que estamos haciendo de lado a lado del disco de la galaxia se ve el variante aquí en verde tenemos las regiones H2 no están puestas aquí pero está la tendencia que muestran las regiones H2 las regiones H2 son más ricas en oxígeno y en otros límites pesados hacia el centro de la galaxia y más pobres hacia afuera de la galaxia va disminuyendo la composición química hacia afuera de la galaxia en estas límites de acá o todos estos puntitos son los altruinarios hay muchísimas hay un motoral y hay una discusión muy grande en los gradientes acá está en la lactocéntrica pero cuando uno ajusta digamos así una cosa lineal aquí uno encuentra pues un gradiente de composición química parecido al de las regiones H2 pero más grande de hecho esta graficación mejor si en vez de poner todos los puntos aquí simplemente hago un pin y tomo por cada kiloparse que tomo el promedio de las planetarias ahí y eso es la grafica que está de este lado entonces cada kiloparse tomo las planetarias en un promedio avanzo tomo el promedio acá y finalmente pongo esta relación las planetarias en esta relación son los puntitos negros y en rojo está el gradiente de las regiones H2 entonces ¿qué ocurre? para las regiones H2 el logaritmo al oxígeno decrece en punto 040 para cada kiloparse para las muras planetarias se ve claramente que el gradiente es más plano el oxígeno decrece en punto 024 por cada kiloparse entonces las planetarias que son estos objetos más viejos que nacieron hace 5 mil millones de años comparado con las regiones H2 que es la composición química en el periodo actual muestra el gradiente emocional eso es una cosa interesante no muestra lo mismo realmente es más plano y eso se encuentra en casi todas las galaxias vamos a mirar otra masa aquí tenemos esta galaxia esta se llama el GC 300 es una espiral de gran diseño es una galaxia lejana aquí analizamos cuáles eran las planetarias en estas dos sonitas que están marcadas aquí cerca del centro de la galaxia y hacia afuera de la galaxia y detectamos y pudimos estudiar pues bastantes números planetarias y también regiones antiguos y aquí tenemos el gradiente aquí está entonces otra vez la abundancia del elemento de oxígeno comparado con la distancia al centro de la galaxia y entonces aquí estamos hablando de una distancia entre 0 y 5 kilopas no llegamos a 30 como en el caso de nuestra galaxia entonces es una galaxia más pequeña que la viven el negro está las nodos aflamentarios entonces tienen un gradiente bastante más plano en rojo están las regiones H2 y tienen un gradiente más inclinado aquí están los gradientes para las regiones H2 el logaritmo del oxígeno decrece en 0.077 por cada kilopas en las nodos aflamentarias esta abundancia del oxígeno decrece en 0.077 por cada kilopas va mucho más larga en el gradiente de los planetarios la otra cosa que es interesante también acá las regiones H2 en el centro de la galaxia tienen una abundancia que es mucho más rica que es la abundancia de las planetarias en el centro de la galaxia entonces hay dos diferencias una es que las regiones H2 tienen más oxígeno y la otra que las planetarias y la otra es que el gradiente de las regiones H2 es mucho más centenario que de las nodos aflamentarias otro ejemplo no quiero morir los muchos juntos vamos a organizar esta una pero en fin no importa esta es otra de las galaxias este es el triángulo una de las galaxias del grupo local y aquí está otra vez esta es la galaxia esta es la región H2 se detectaban las planetarias y otra vez el negro en la mente de las planetarias es más plano que lo que pasa con las regiones H2 y también en el centro las regiones H2 tienen más cantidad de oxígeno y otros elementos pesados no son los de oxígeno las diríamos en género astronómica las regiones H2 tienen más mentalidad que es que las de unas planetarias para los astrónomos cualquier cosa que no se diga de género es metal entonces tienen más oxígeno más carbón más hidrógeno son más metágenes Andrómeda este es un caso muy muy interesante y lo he dejado aquí un poco para el final son las cuatro galaxias que ya les voy a presentar Andrómeda hermosa Andrómeda tan masiva tan grandota tan espectacular tenemos las abundancias en rojo de las regiones H2 muy espinado aquí en órdenas muy grandes alcanzamos a detectar planetarios hasta 120 kiloparcial del centro es una galaxia enorme y se pueden estudiar y se han detectado estos puntitos negros planetarios se han detectado hasta grandes distancias del centro deléctrico no así las regiones H2 las regiones H2 son difíciles de estudiar si alguien quiere saber luego yo les platico pero por lo pronto aquí lo que uno ve es que las regiones H2 tienen un galiente bien empinado con respecto a los planetarios el galiente en Andrómeda en el logaritmo del oxígeno decrece el punto 018 no punto 18 018 por kiloparcial las planetarias no decrecen muestran un galiente plan eso que quiere decir quiere decir que las abundancias químicas de las planetarias del centro son las mismas que las abundancias químicas que las planetarias están haciendo kiloparcial que se va por allá en el vuelo de la grasa es una cosa bien extraña no hay gratis para las planetarias igual en el centro las regiones H2 tienen más oxígeno que las negros planetarias eso es una cosa que se trata en todas partes pero aquí la cosa curiosa es que es esto las negros planetarias no presentan la vida entonces su composición química no depende de su extensión de la galaxia en cualquier parte de la galaxia las negros planetarias tienen la misma composición química eso es muy rápido no hay la vida aquí para la humanidad entonces bueno pues ya vamos a ver el final de este tema voy a dar un poco de discusión un poco de conclusiones de esto que hemos mostrado aquí entonces los gradientes de la composición química encierra los secretos sobre la formación y evolución de la galaxia eso es algo que se sabe los gradientes se analizan a todos los modelos de evolución química de la galaxia y eso nos permite cuando ya tenemos un modelo que satisface las observaciones podemos decir más o menos cómo se formó y cómo evolucionó la galaxia entonces en toda esta muestra que yo les mostré y en las 300 galaxias que estudió Sánchez hace unos hace un par de años en realidad sí es un planeta en algunos casos se ha llegado que cambia el pendiente o sea no es una relación lineal a todo lo largo de la galaxia y a veces se hace más plano hacia afuera o a veces se hace más plano en el centro pero es negativo a otros años todas las galaxias estudiadas entonces ustedes recuerdan las regiones H2 que es la herida de ahorita muestra más enriquecimiento que las planetarias y eso quiere decir que todas las galaxias están sujetas a un enriquecimiento global de oxígeno y otros elementos que la galaxia van ilusionando químicamente y actualmente naturales ya que se forman en las regiones H2 son galaxias con más abundancia de metales que lo que pasaba en el tiempo de formación de las planetarias por ejemplo hace 5 mil millones de años uno de los modelos de formación de galaxias que usan estos ecosistrados significa que el disco de la galaxia se forma de adentro hacia afuera primero en la parte central y luego va el subvenencio hacia afuera aquí hemos estudiado los gradientes de cuatro galaxias con dos indicadores que son las regiones de H2 que es la población joven y las regiones de las planetarias que es la población vieja y qué pedimos decir de estos objetos bueno los gradientes de la población vieja galaxias que nacieron hace como varios años son más planos que los de la población joven que es en el interés de la época el caso de Andromeda es un extremo la composición química de las planetarias no guarda relación con la distancia de centro de las planetarias ¿qué pasó en la época de la formación de las planetarias? o sea porque la galaxia la galaxia era ¿no? o genia o qué esta es la pregunta ¿no? las planetarias están más grandes las regiones de los no bueno dado que el gradiente de la población vieja es más plana y el gradiente de la población joven es más empinado podríamos decir que el gradiente se empina con el tiempo el gradiente va cambiando y se va haciendo más empinado de manera que las zonas internas evolucionan y se enriquecen más rápidamente o sea hay más aún hacia ahí y menos aún hacia afuera entonces con que el gradiente decaje eso es una una conclusión bastante apresurada que se puede hacer con respecto a la comparación entre el comportamiento de las regiones planetarias y la región de los esposos es una descentina se ha dicho mucho es una descentina con el tiempo pero hay que considerar la biodiversidad para decir una cosa por ejemplo ¿qué pasa con la población vieja la biodiversidad planetaria? son viejas están en un disco que están rotando tienen un cierto tiempo un periodo de rotación han dado muchas vueltas alrededor del centro galáctica el sol nuestro sol ha dado 20 vueltas alrededor del centro galáctica es fea que estamos sintiendo el mismo no vamos girando la vida del sol y la vida del sol ha dado 20 vueltas estos objetos nuevos planetarios dan más vueltas y entonces no van a estar siempre en el mismo lugar hay interacciones hay pequeñas cosas que mueven que pueden mover a los objetos de otro lado al otro aumentar su distancia en el centro galáctico o disimundir su distancia en el centro galáctica ¿no? pueden migrarse su lojal de origen y se pueden migrar a distintas distancias distancias diferentes que cuando nos nacieron se pudieron ir lejos o más cerca por esta migración eso aplanaría los vehículos me batería todas las estrellas del lado del lado de la galaxia y entonces los diferencias de composición química que pudo haber desde dentro hacia afuera pues están mezcladas eso perfectamente podría explicar el caso de Andrómeda en donde su población vieja muestra o la la uvasa planetaria muestra la misma composición química dentro de la cara la parte la parte por todos lados parecía que en Andrómeda ha habido una generación cosa que en la Vía Láctea parece no ser tan importante que la sociedad no se ha movido mucho del lugar en donde se formaron de hecho conozco algunos trabajos modelos de medición química de la vecindad solar que dicen que el sol no se apunta siempre está o está o a unas instancias en el centro de la Vía Láctea son modelos hay que ver entonces ese es un asunto luego otra cosa que me ocurre con las galaxias grandotas y ciertamente está pasando en Andrómeda y ciertamente está pasando en la Vía Láctea es que estas galaxias grandotas se están formando y están absorbiendo galaxias chiquitas galaxias que están en nuestra vecindad que son satélites de las galaxias grandes y que eventualmente caen dentro de la galaxia y se mezclan con el medio de la galaxia entonces y eso hay ejemplos en Andrómeda aparentemente Andrómeda se ha tragado a muchas de sus vecinas la Vía Láctea no lo ha hecho menos ahorita mismo nos estamos trabando una pequeña galaxia que se llama la galaxia y la tenemos ya con su material incorporándose a nuestro disco entonces eso también ¿qué hace con los gradientes? ciertamente hay un problema serio con respecto a esto ¿no? lo único que podemos decir con respecto a los gradientes es que los objetos jóvenes muestran un gradiente negativo o ciertamente muy bien estudiar pero que los objetos viejos pueden tener una su gradiente movilización química puede estar muy afectada por procesos de migración dentro de la galaxia y también por el hecho de que algunos de estos objetos que estamos observando seguramente vinieron a ser aquí eran de otra galaxia y ahora están incorporados en nuestra galaxia y en Andrómeda algo que parece que no pasa en el 33 todavía bueno entonces para tener conclusiones más sólidas directamente requerimos observaciones de muchas más galaxias mucho más lejanas significa que son mucho más débiles entonces ¿qué necesitamos? esperamos la nueva generación de telescopio de 30 metros que nos va a permitir llegar hasta allá muy más allá de donde estamos estudiando ahorita y estos telescopios de 30 metros están en construcción en varias partes no en México lamentablemente pero sí hay algunos que se están construyendo y que van a empezar a trabajar en unos cuantos años y que van a producir interesantísimos resultados y bueno muchas gracias por su atención y a la vez que van a empezar a la vez que van a empezar a la vez que van a empezar